El día de hoy les quiero hacer un mini reto. Un equipo va a ser gran, la otra va a ser latina. Cuéntale. Esa challenge del look alike, de la doble. Me hiciste reír, me recordaste, obviamente es una de mis cantantes favoritas. Y pues a mí me gustó mucho cómo luces esta noche. Anika, no te pareces a Cristina Aguilera en nada. La verdad que me llamó mucho la atención una chica, nuestra amiga Amalara, Miley Cyrus. Mi vida, te salvaste hoy día por mí, tú eres la ganadora. Me encanta su vibra, me encanta su música. Hubo algo en tu caracterización de hoy que no me acababa de dar a la Jenny. Con los ojos cerrados iré detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré, con los ojos cerrados yo confío en él. Y sigue adelante que llegarás muy lejos. Tú vas a ver a mí, chiqui, chiqui, fuera, I'm out. No, no, no. No, no, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.